Para este año 2016 ya se comenzó el proceso de inscripción para participar en el grupo de romeros que hará el recorrido desde San Ciro de El General hasta la Basílica de Los Ángeles. Para los interesados, esta se lleva a cabo de lunes a viernes de 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, y el sábado de 9 de la mañana a 12 de mediodía en las instalaciones de la Feria del Productor Generaleño. El costo del paquete este año es de 15 mil colones. Eso comprende lo que es la camiseta, el regreso del bus y la dormida y el llevar las maletas. ¿Lo que es alimentación? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en el camino nosotros les damos asistencia con agua, algunos confites, galletas y a la mitad de cada ruta, de cada etapa, se les va a dar café, agua dulce, sándwiches, galletas. Y la comida es por cuenta de cada romero en el campamento donde descansamos. Ellos tienen que comprar entonces. Sí, ellos, eso es lo único que tienen que comprar, la cena nada más. La comisión organizadora espera una mayor participación de unas 600 personas, ya que las fechas coinciden con días libres. Bueno, nosotros creemos que este año por tener viernes, sábado y domingo y lunes, al haber más días libres, creemos que va a ser una cantidad de por lo menos unos 150 más, por ahí deben dar más o menos unos 600 personas. ¿Cuántas rutas, cuántas salen el 29? ¿Cuántas paradas tienen? Son cuatro etapas. La primera es San Isidro, Villa Mills, aproximadamente 41 kilómetros. La segunda es Villa Mills, la Trinidad, son como 39 kilómetros. La tercera es la Trinidad Tejar, con 40 kilómetros. Y la cuarta es la última, que es la cortita, que es de Tejar a la Basílica, de 7 kilómetros aproximados. Ya precisamente los interesados en caminar los 172 kilómetros para agradecer a la negrita se acercan a inscribirse. Es una promesita que hice, que tengo ahí pendiente, sí, de un sobrino y un nieto que viene. ¿Ya se preparó o está preparándose? No, no, nada, lo que Dios quiere. ¿Con la fe se llega suficiente? Yo creo que sí, camino mucho también, entonces yo creo que sí llego. Para este año pensábamos ir los cuatro, sin embargo mi hija tuvo un accidente, una fractura en una pierna, pero sí, mi esposa y yo, y eso es lo que vamos a participar del proceso. Tengo entendido que ya varios años lo han hecho, ¿verdad? Mi esposa ha ido cinco años, ¿verdad? ¿Y usted? No, el cuatro, pero yo voy como asistente. ¿Y por qué lo hacen, don José? Bueno, básicamente porque consideramos que es una bonita tradición, pero además de eso por una cuestión de fe y religiosidad, ¿verdad? Creo que es parte de todo el proceso de aprendizaje, pero además de eso, de algún sacrificio que hay que hacer en agradecimiento por todas las cosas buenas que hemos tenido en la vida. La comisión a cargo de la romería ya lleva a cabo todo el proceso. Tiene su situación, hay que dedicarse muy antes de la romería, hacer muchos preparativos como preparación de buses, de campamentos, buscar todo lo que se ocupa, hacer la dulce, la miel, las cosas y preparar todo, todo, todo. Pero realmente nosotros lo hacemos, ya es una cosa que la tenemos por año y lo hacemos, lo tenemos en mente, no terminamos la romería esta y para nosotros estamos ya como preparando la otra, seguimos pensando en eso porque lo hacemos con todo el cariño, el caso. Esta sería la edición número 25 que se realizará el recorrido y este año saldrán el 29 de julio a partir de las 5 de la mañana, posterior a la Eucaristía.